Regresa el fútbol al Pedro Escartín tras la apoteosis que opera y lo hace con un partido que puede conducir a la confusión. Porque este sábado a partir de las 5 de la tarde el Deporte Guadalajara recibe a un filial de Leganés que ocupa la zona baja de la clasificación, pero que si ampliamos el foco suma los mismos puntos que los alcarreños en las últimas 5 jornadas. Es verdad que estos dos últimos partidos sí han sufrido dos derrotas pero no llevan una mala dinámica, pues se les puede dar. Yo creo que es un equipo muy bueno, que tiene muy buenas individualidades, que le está quizás costando un poco generar equipo, pero no es fácil porque han cambiado muchos jugadores. Pero bueno, conociendo a Carlos, cómo trabaja y los jugadores que tienen, es solo cuestión de tiempo y seguro que van a ser un gran equipo. Y lo están haciendo bien, de hecho el otro día contra el Cerdañola para nada merecen perder, pierden 2-1. Pero prácticamente los dos acercamientos que tiene el Cerdañola los hace y ellos hacen mejor partido, son mejores, llevan el peso del partido, hacen un gran partido y tienen la mala fortuna de que no terminan de ser efectivos de cara a gol. También el elogía va a rival el mediocentro Jesús Cruz, uno de los fijos en las titularidades moradas. Un filial un poco atípico, yo creo que no van a venir aquí a quitarnos el balón, aquí también es difícil quitarnos el balón a nosotros en nuestro campo. Creo que van a venir a hacer un partido serio, intentar, también vienen en una dinámica un poco negativa, pues a intentar ser aguerridos, que no les hagamos muchas ocasiones, a ver si nos pillan a la contra, porque tienen gente arriba rápida y que aprovechan muy de los espacios. Entonces bueno, eso que es, vamos a ver si sufren, que tarden en adaptarse al campo y a nuestro juego y que sufran. Cruz reconocía que el equipo puede estar atravesando su mejor momento, pero incidía en que trabajan como siempre. En resultados estamos en la dinámica buena, empezamos un poco regular, que no acompañaban los resultados, que es lo que al final importa, pero el equipo está igual, está trabajando igual y creo que estamos con la misma energía, lo que pasa es que ahora acompañan los resultados. El partido coincidirá con el Francia-Dinamarca del Mundial, pero Gonzalo Negra confiaba en la buena respuesta del público. Hay Mundial, pero no juega España, que es la única excusa que les daría a los aficionados para no venir. Así que espero, si no, una entrada muy parecida, y os lo digo totalmente con sinceridad, muy parecida a la que tuvimos en Copa del Rey, con más de 3.000 personas, espero una entrada el próximo día en el escartín, porque va a hacer buen tiempo, da buena previsión de tiempo, el equipo yo creo que ya ha conseguido esa regularidad que estamos buscando, la gente está feliz, le gusta lo que ve, y espero esa energía que nos dé, porque creo que puede ser muy diferencial a la hora de ganar al de ganés. Por último, en referencia a su segundo aniversario como técnico moradou, Onega se mostraba feliz y agradecido. Nunca sabes lo que puedes conseguir, si confiaba mucho en mí, sinceramente, confiaba también mucho en Néstor, en el propio.